¡Hola! ¿Cómo no estás? Por ahí estén muy pro muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video más de Melly, la Gamer. Y amigos, el día de hoy tenemos una bromita a la maestra cara de Chucky. Así es, chicos. Pero no es cualquier broma, es una bromita navideña porque ya estamos en las épocas de Navidad. ¡Uh! Así que antes de empezar con esa bromita, dejen su bonito like y pues comencemos, chicos. No olviden suscribirse, ¿eh? Para que de regalo de Navidad lleguemos a los 5 millones. Ese quiero que sea mi regalo de Navidad. Hay que empezar con esto. Miren, es que chicos, la maestra el día de hoy sí se pasó, ¿eh? La maestra cruzó la raya. Es que se pasó, se pasó con lo que hizo. Miren, ahí está Santa Claus bien a gusto, ¿eh? ¡Ay, Santa Claus bien feliz, ¿eh? Allá va a dejar regalos y toda la cosa Santa Claus, mira. Y la maestra, miren lo que hizo, amigos. ¡No puede ser! O sea, se robó a Santa Claus. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve a robarse a Santa Claus? Así que nosotros el día de hoy, amigos, tenemos que rescatar a Santa Claus. Porque no podemos permitir que esa cara de Chucky se lo robe. ¿Qué le pasa? Ok, chicos, hay que salvarlo, ¿sí? Porque es que, miren, si la maestra tiene a Santa Claus... O sea, imagínense qué, ¿quién me va a traer a Tom Holland? Yo a Santa Claus le pedí, querido Santa Claus, por favor, ¿me puede traer a Tom Holland? ¿Y ahora quién me lo va a traer? Dime. No, 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 no. Ok, amigos. Tenemos que encontrar diferentes herramientas y esas herramientas las vamos a utilizar para poder arreglar el trineo. Que miren, chicos, por acá es el trineo de Santa Claus. Ahorita se los enseño. Así es. Miren, miren. ¡Oh! ¡Wow! Aquí está el trineo del Santa Claus. Que miren, que la maestra lo desbarató. ¡Ay, se me cayó el este! La maestra desbarató el trineo. ¿Se atrevió? O sea, ¿qué le pasa? Y acá están los renos, ¿eh? Miren, gente, ¿cuál será Rodolfo? ¿Ese será Rodolfo? Oiga, señor reno, ¿usted es Rodolfo? No, no me hace caso. No, ninguno es Rodolfo, creo yo. Porque ninguno tiene la nariz roja. Roja como la grana. Hay que subir arriba por lo que necesitamos. A ver, chicos. Ok, creo que por acá ocupamos también unos clavos. Vamos a ver por dónde nos encontramos. A ver, mira, mira. Acá están. Acá están los clavos. Los tenemos, muchachos. Los tenemos. Ok, chicos, tenemos los clavos y también necesitamos unas zanahorias para los renos. Vamos a ver. A ver, acá abajo, ¿qué hay, gente? Gente, yo siento que Santa Claus ha de estar en el sótano, ¿eh? Porque sí. O sea, es un buen lugar para esconder a Santa Claus. Ay, ay, ahí está la cara de Chucky. Gente, tengo que entrar a la cocina para poder agarrar las zanahorias. Pero está la mujer cara de Chucky ahí que no se mueve. Quítese, señora. Quítese. No se quita. A ver, ¿qué le aviento? Hija, me le aviento algo en la cabezota para que se mueva. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ábrele! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ay, gente, casi me da algo, ¿eh? Casi me da... Ay, no, casi me desmayo aquí. Ay, no, gente. ¡Váyase, señora! ¡Váyase, váyase! A ver, ¿voy a hacer que me persiga? Voy a hacer que me persiga para que se vaya de la cocina. ¡Venga, señora! ¡Mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, estoy aquí! ¡Ay, no le importa! ¿Qué hago para que la señora se salga de la cocina y me deje agarrar las zanahorias? Ya, 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 ya. Ya le pegué a esto. Creo que va a salir. Creo que va a salir si le pegué a esto. No, no le importa, ¿eh? Ya tengo las zanahorias. Allá estaban, pero me las dieron. Ok, ok, ok. Ok, gente, tenemos las zanahorias. Tenemos, este, las tres cosas necesarias para poder, este, arreglar el trineo de Santa Claus. ¿Dónde estará Santa Claus? ¡Santa Claus! ¡Ho, ho, ho! A ver, a ver, gente, ¿dónde estará Santa Claus? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡Gente, Santa Claus! ¡Ay, no! ¡Santa Claus está ahí todo tirado! Oye, Santa Claus, ¿estás bien? ¡Ay, gente, está todo ahí! ¡Ay, no! Y de repente Santa Claus estaba en el suelo. ¿Cómo lo revivo, gente? No, 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 sí está, sí está vivo. Sí está vivo, gente, porque miren, está moviendo la mano. Sí, 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 sí. Cuando yo te rescate, espero que si te acuerdes de mí y me traigas a Tom Holland, ¿ok? Vamos a arreglar el trineo. Hay que ir a arreglarlo, gente. Vamos a arreglar esto. Ok, hay que arreglar esto. Vamos a poner los clavos. Listo. Bim, bam, bam. Somos expertos arreglando cosas, ¿eh? Este trineo va a quedar precioso. Ok, chicos, el trineo ya está listo. Ahora solamente hay que darle las zanahorias a los renos. Ven, Rodolfo. A ver, a ver. Hay que darle las zanahorias a los renos. ¿Pero cómo se la doy? Se la doy así. Ay, no. No, 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 no. A ver, ten. ¿Quieres? ¿Quieres una zanahoria? Wishi, wishi. Las voy a poner aquí. Ok, voy a poner aquí las zanahorias para que vengan los renos a comer. Vengan, pequeños, vengan. Ay, mira, van a comer. Qué bonitos. Ahí va Rodolfo y Petunia. Ay, qué bonitos comiendo. Ay, gente, miren, ya están listos, ¿eh? Ya están preparados para que ahorita nada más nos salimos y nos vamos. Ay, qué bonitos. Todos bonitos, todos chiquitos los renos. Qué hermosos. Ok, gente, ahora solamente tenemos que ir a salvar a Santa Claus. Eh, la señora se tarda 10 años haciendo sopa, ¿eh? Como que hace sopa todo el día, se me hace. Señora, ya deje de hacer sopa, ya basta. Deje de hacer sopa, sálgase de la cocina. Ay, ay. Pero ¿por qué no se sale? Mira, no se sale. Como que no puede salir de la cocina o qué. Ay, no. No, 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 no. Ay, no. Chihuahua. Ahí está. Listo. Y ahora necesitamos las zanahorias. Pero lo malo es que la señora no se sale de la cocina. Voy a agarrar las zanahorias. Ay, no, 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 no. Ay, no, me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar. Oh, no. A ver, a ver, ahí las agarro. ¿Listo? Las agarramos, vámonos. Córrele, Miguel, córrele, Miguel. Pero es que no se sale, mira. ¿Por qué no se sale? Ah, sí se sale. Ah, sí se salió. No, 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 no. ¿Por qué sí se salió? No, no se vale. ¿Por qué sí se salió? Ahora sí hay que irnos. Ay, ¿sí me puedo meter por aquí? Sí, 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 sí. Ay, me caí desde bien alto. No, me ya ni la muelo. Ok, 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 chicos. Ahora sí hay que agarrar también esto. Bim, bam, bam. Lo tenemos, lo tenemos. Y ahora sí. Vamos ahora hacia el trineo. Ok, vamos a poner esto. Estamos trabajando. Ok, 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 ok. Lo tenemos y ahora lo martillamos, lo martillamos, tac, tac, tac. Ponemos las zanahorias. Ay, qué bonitos están los renos, ¿eh? Mira qué cosa tan bella. Los TKM renos. ¡Aww! Ok, chicos, quédense aquí que yo ahorita les traigo a Santa Claus. Ustedes no se preocupen. Ok, vamos hacia Santa Claus para rescatarlo. Vamos por el disco. Tu, 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 tu. La Navidad llegó. La mejor época del año es hora de festejar. La Navidad llegó. ¿Ya escucharon la Navidad llegó, amigos? Vayan a escucharla. A ver, ¿cuál disco es? Este que dice rock o este que dice Feliz Navidad. Yo creo que, mira, el disco que va a rescatar a Santa Claus, obviamente va a ser el que dice Feliz Navidad. Así que sí, vámonos. Lo tenemos, lo tenemos. Ok, chicos, hay que ir a poner solo a Santa Claus. En lo que la maestra está haciendo, no sé qué está haciendo, ¿eh? Sopa de popó o algo así. Ay, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oh, no, oh, no. Oye, esa maestra, ¿eh? Que le van a traer puro carbón. Ya vine a rescatarte, Santa Claus. No te preocupes, ¿eh? No te preocupes, Santa Claus. Yo te voy a rescatar, ¿ok? Tú no te preocupes. Pobrecito Santa Claus. Mira, ahí todo tirado. A ver, a ver, le voy a poner esto. Ahí está. ¡Ay, mira! ¡Santa Claus está vivo! ¡Está vivo, gente! ¡Está vivo! Lo logramos, gente, lo lo logramos. Vámonos, vámonos antes de que la maestra nos atrape. Vámonos antes de que nos atrape. Listo, gente. Santa Claus está vivo. Lo logramos. Oh, no, oh, no, oh, no. Ok, chicos. Santa Claus revivió por el poder de la Navidad. O sea, vieron que escuchó la canción, la de la Navidad llegó. Y revivió. Ay, no, 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 no. La maestra no deja de perseguirme. Ya basta, señora. Suélteme. Basta. Ahí está. Vamos a salirnos por aquí. Ahí está. Listo, chicos. Creo que Santa Claus ahora sí, este, ya se va a ir. Ya, 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 ya. Sí, Santa Claus. En su cara, maestra. En su cara. Ay, no. Ey. Suelta, Santa Claus. Y salió volando. Así es. Ay, ay. O sea, lo peor es que la maestra salió volando y cayó como en hielo. Pobrecita. Pero no, se lo merecía por andarse robando a Santa Claus, eh. Con Santa Claus no se meta, maestra. Así es, porque yo soy su defensora número uno. Y pues bueno, amigos, si les gustó este video y quieren más bromitas a la maestra, denle un bonito like. Suscríbanse por acá, amigos. Que, miren, yo también algo que le pedí a Santa Claus es que lleguemos a los 5 millones. Así que sí se puede. Y pues, chicos, este, ustedes comentenme acá abajito que le van a pedir a Santa Claus. Los leo. Y pues bueno, amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós. Los TKM. La Navidad llegó. Y ya, amigos, no olviden unirse al canal de Amiguis allá por Instagram. Que por ahí les mando muchísimos mensajitos. Se enteran antes que nadie de todo. Y hay muchas dinámicas para poder saludarlos. ¿Tú ya te uniste? ¡Chócalas! 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 ¡Chócalas!